48 años. Están invitados a la fiesta de confraternidad que se va a realizar el 23 de agosto. No se olviden. Es presencial, por si acaso. ¿Está? Así es. Va a haber pollada, parrillada, chancho al palo, caja china, caja coreana, caja alemana, todas las cajas. Por supuesto, patita con maní también, sin hablar. Ya, no se olviden, al 23 de agosto, todos van con su mascarilla, doble protección, protección facial, con su tarjeta de vacuna. Si no tienen vacuna, no van. Así es. Ya. Penúltimo tema, muchachos. La circunferencia y la parábola. Ya. Vamos a desarrollar ese tema o ese par de temas que ven ahí. Ya. Primero, estudiamos a la circunferencia. Ahí está. Así es, primeros puestos. Dice, la definición de la circunferencia es la misma, es la misma que ustedes tuvieron ya hace buen tiempo. Se define como el conjunto de punto del plano que equidistan de otro punto fijo llamado centro. Y esa distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia se denomina radio. Entonces, ahora lo vamos a involucrar con el plano cartesiano. Bien. Vemos ahí un plano cartesiano, abscisa, eje de abscisas, X, y eje de ordenadas, Y. El plano cartesiano es un plano que se determina por la intersección de dos rectas perpendiculares. Muy bien. Vamos a dibujar una circunferencia cuyo centro es el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es lo que ustedes ya conocen. Cero, cero, cero. Ese fue mi nota en letras en el colegio. Ahí está. Cero, cero. Y ahí vamos a dibujar la circunferencia. Veamos. Ahí va. Ahí está. Y luego, el conjunto de puntos que satisface la ecuación de esa curva se denomina circunferencia. Pero vamos a tomar un puntito. A ver, vamos a tomar. También el 23 de agosto, al inmersario, vamos a tomar. ¿Ya? Ahora tomemos solamente un punto, nada más. Ese punto va a tener una coordenada x, y. Ahí está el punto. Entonces vamos a determinar la ecuación de la circunferencia cuando el centro es cero, cero. Para eso, tú sabes que tienes que formar un triángulo rectángulo. Ahí está. ¿Ves? Miren ese triángulo rectángulo. Eje de las abscisas hay una distancia x hasta el origen y en vertical una distancia y. Y la distancia del centro a ese puntito se denomina radio. Y normalmente el radio es minúsculo. ¿Qué le aplicas ahí? El famoso teorema de Pitágoras. Entonces, la primera ecuación de la circunferencia es justamente eso. la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Eso te resulta el cuadrado del radio. Ahí está. todos los puntos de esa curva de color roja cumplen con esa ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Eso es cuando el centro se ubica en el origen de coordenada. Pero, ¿qué va a pasar si ahora el centro ya no está en el origen de coordenada? Si no está en un punto cualquiera cuya coordenada es hk. Entonces, dibujemos entonces esa circunferencia. Ahí está. ¿De acuerdo? Y tomemos un puntito pues de ella. Vamos a tomar un puntito de ella. ¿Dónde está ella? Ahí está. La tomamos. Ahí está, profe. Ya, ese puntito que ves en la parte de la circunferencia se supone que es la coordenada x y. ¿Está bien? Ahí está, mira. x y. Muy bien. ¿Ya? ¿Y dónde está el centro, profe? El centro es hk. H k. ¿Está bien? Ahí está. H k. Listo. ¿Estamos? Ya. Entonces, si tú quieres calcular el radio simplemente tienes que unir el centro con ese puntito. ¿Y eso qué es? R. ¿Cuál es la segunda ecuación de la circunferencia cuando el vértice, perdón, el centro se ubica en la coordenada hk? Aplica solamente aquí en esta distancia la fórmula de la distancia. ¿Te acuerdas la distancia entre dos puntos? ¿Cómo es eso? R cuadrado es x menos h cuadrado más y menos k cuadrado. Nada más. Y de ahí sale la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Entonces aplica eso. ¿Cómo es eso, profe? Ya, te voy a enseñar. Diferencia de abscisas x menos h. Todo eso lo elevas al cuadrado. Más, más, muy bien, Cristina, Cristina, o Cristina, ¿no? Ahí está. Y luego, diferencia de ordenada. Y menos k esto al cuadrado. Y esto te tiene que dar el valor del radio elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Qué es eso, profe? Esa es la ecuación. Le dicen ecuación ordinaria o ecuación cartesiana de una circunferencia. ¿Cuál les gusta mejor? Cartesiana o ordinario. ¿Ah? Que en el chat me dicen jajajajaja. ¿Qué es eso de jajajajaja? Ah, muy bien. A otro joven le gusta cartesiana. Pero déjame decirte que le dicen ordinario. Así es. Pero bueno, ya. Ustedes elijan el nombre. ¿Ya? No te olvides, Tómale su pantallazo. Y, profe, ¿y el h, chica, qué hago? ¿Qué hago? Bueno, lo que puedes hacer es esto, trazar una perpendicular al eje X y otra perpendicular al eje Y. Ojo, son líneas perpendiculares. Y saber que H es la distancia del origen de coordenadas hasta el pie de esa perpendicular. Eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Igual con el K. El K, la segunda componente del centro, es esta distancia del origen hasta el pie de la perpendicular. o sea, esta figurita que tú ves acá o es un cuadrado o es un rectángulo, cualquiera de las dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no se vayan a olvidar. Así es, Cristina, muy bien. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahora vamos a estudiar a la parábola. ¿Cómo se define la parábola? Ahí ustedes ven la definición. La parábola se define de esta forma. Es un conjunto de puntos de un plano. Y todo ese conjunto de puntos cumplen una condición especial. ¿Cuál es? Equidistan de un punto fijo del plano, que lo vas a llamar después foco, y equidista de una recta que posteriormente le vas a llamar directriz. Por ejemplo, acá, voy a tomar un punto del plano, ahí está, de color rojito. Ya. La distancia de ese punto hacia la recta es la misma distancia del punto a otro punto ¿Ya? A otro punto también del plano denominado foco. O sea, F viene a ser este puntito y esa recta le vas a llamar directriz. ojo, ese punto que he tomado, vamos a llamarle un punto A, no solamente el punto A cumple esa condición, sino son los infinitos puntos que aparecen en el plano. ¿Dónde están, profesor? Puede ser este punto, puede ser este otro, puede ser su simétrico al otro lado, puede ser el otro punto, o sea, todos los infinitos puntos del plano que cumplan esa condición, que la distancia de cualquiera de esos puntos hacia la recta o a ese punto F llamado después foco, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, si tú unes esos infinitos puntos, vas a determinar una curva abierta, pero simétrica a la vez. A ese se le llama parábola. a esa línea azul curva. ¿De acuerdo? Todos tienen que cumplir esa condición. Entonces, voy a poner aquí simplemente la distancia de A a F en la misma distancia de A a la recta. Esa recta la voy a llamar L. Ahí está. Entonces, puedo escribirlo mediante símbolo. Distancia. del punto A al foco es la misma que la distancia del punto A a la recta L. ¿Está bien? Entonces, desarrollando va a salir una ecuación cuando lo desarrollas en un plano cartesiano. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la definición de la parábola. Ahora, veamos los elementos básicos que vas a trabajar. Vamos a mencionar a la directriz directriz, que es esta recta exterior a la parábola. ¿De acuerdo? La directriz. Ahora, la directriz tendrá una recta perpendicular a ella. Esa recta perpendicular a la directriz la voy a dibujar en estos momentos. Ahí está. Si esa recta perpendicular divide a la parábola en forma simétrica, o sea, lo que ves a un lado lo ves al otro lado, entonces no va a ser cualquier recta. A esa se le va a llamar eje focal. ¿De dónde viene esa palabra focal? Viene de foco. O sea, esa recta pasa por el foco. Pasa por el foco. Entonces colocamos acá F. A partir de ahora ese punto F se va a llamar foco. ¿Está bien? Ahí está. Foco. Y lo voy a señalar Sorry. Lo voy a señalar con una flechita pues, ¿no? Para que no se equivoque. ¿Ya? Ahí está. Foco. ¿Qué otro elemento más? ¿Ya? Otro elemento más. El eje focal corta la parábola en un punto. Ese punto lo vamos a dominar vértice. Ahí está, mira, vértice. Ese es el punto. Y también el eje focal con la directriz también se cortan en un punto. Muy bien. Esa la llamamos V al vértice. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero date cuenta por la definición. Mira la definición. La distancia de A al foco y a la recta son iguales. ¿Entendiste? Ah. O sea, esta perpendicular trazada de A va a ser la misma si esto yo le llamo de la distancia de A a la recta también será de pero pero el punto A es un punto cualquiera de la parábola. O sea, puede ser el vértice también. Claro, pues. Entonces, si V hacia el foco tiene una distancia que es la misma del vértice a la directriz por definición. Pero esa distancia no va a ser cualquiera. La vas a llamar parámetro. Por eso le llaman P. y la otra también será P. Esta será P. Ah, ya. P. Entonces, colocamos aquí a un costadito P significa parámetro. Es un parámetro, es un número, no es constante, es un número que depende de muchos factores, en este caso de la ecuación de la parábola. O sea, es algebraicamente lo vas a calcular. va a ser diferente, cada parábola tiene diferentes parámetros, pues es un valor positivo. Pero cuando se relaciona en el plano cartesiano, si se abre un lado, otro lado, ahí se le asigna un ciclo, nada más. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, David. P es parámetro, muy bien. ¿Qué más, profesor? Mira, trázale, trázale un segmento perpendicular al foco, perdón, un segmento perpendicular al eje focal, pero que contenga el foco. Mire esto. ¿Viste? Ahí está. es perpendicular. Ese segmento es LR. Como el eje focal es simétrico, entonces LF es lo mismo que FR. ¿Ya? A LR es un segmento se le va a llamar lado recto. ¿Ya? Se le llama lado recto. Y su longitud va a ser igual a 4P. ¿Eso qué quiere decir? Que F es el punto medio. ¿Sí? Entonces va a ser 2P 2P. Ahí está. Esas son las características y elementos básicos ¿De quién? De una parábola. Tiene muchas más. Muchas más tienen. Pero a nivel geométrico, o sea, a nivel de geometría en este curso solamente son esos elementos. ¿Ya? Parámetro P lado recto 4P eje focal es una recta perpendicular a la directriz. o sea, si yo conozco la pendiente de la directriz puedo conocer la pendiente del eje focal porque son rectas perpendiculares y el producto de pendientes que es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? También hay otros elementos mucho más, ¿no? Exintricidad, recta tangenta a la parábola y en fin, eso se estudia obviamente en la universidad, ¿no? A nivel básico, geometría elemental y aplicaciones a la geometría que viene del examen de admisión es esta nada. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes? Cachimbos San Marcos. ¿La puerta de la cocina, Alisson? Acabas de salir. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver las ecuaciones de la parábola. La ecuación de la parábola con el eje focal paralelo al eje Y. ¿Ya? Eje focal, ya sabes quién es el eje focal, paralelo al eje Y. Se puede abrir arriba, hacia arriba o hacia abajo, no importa. No importa dónde se abra, arriba o abajo. Pero, profe, ¿por qué no lo ponle también abajo? No es necesario. En geometría, en los exámenes de admisión de parábola, siempre viene aplicación, una aplicación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser el puente colgante y si es al revés, puede ser un túnel en forma de arco parabólico y hay que conocer los elementos nada más. Y ahora mira, ecuación de la parábola cuyo eje focal es paralelo al eje de ordenada. Entonces, puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, el vértice es HK. Muy bien. Vértice HK. 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 Muy bien. Ahora, ya está. Eso lo colocamos aquí. Ahí está el vértice. O sea, tengan en cuenta que el vértice es este punto. ¿Ya? Muy bien. Alguien tiene su micro abierto. Está abierto. Suena hasta acá. ¿Ya? Por favor, ciérrenlo. Ya. HK. Muy bien, profesor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más, pues. Ahora, ¿Cuál sería la ecuación? La ecuación es la siguiente. ¿Ya? Cuando se abre arriba, se abre abajo. Ay, está abierto. ¿Qué es lo que tiene abierto? A ver ahí. Vamos a descubrir. Ah, Ami Pando. Ami, ¿Qué tal, Ami? Sí, sí, sí. Ya ese, es la chica que conozco ya. A ver, fíjate, puede abrirse hacia arriba o hacia abajo, entonces, la abscisa, en este caso X, está elevado al cuadrado. Y es así, mira. Chequea. X menos H. El X siempre está asociado al H. Al cuadrado, eso es igual a 4P, ¿Ya? Multiplicado por Y menos K. Esa es la ecuación de la parábola cuyo eje focal, ya sabes quién es el eje focal, paralelo al eje Y, puede abrirse arriba o abajo. Nada más. ¿Ya? Por ejemplo, mira, vamos a suponer, ¿Ya? Muy bien, Ami. Mira acá, fíjate, ¿Ah? Vamos a poner un ejemplito acá con el lápiz de Castillo. Mira, mira el lápiz de Castillo. Profe, si tengo así, X menos 2 al cuadrado igual a menos 8, uy, este 8 no sale, por Y más 1, ya. Cuando tengas así, ese menos 8 significa que la parábola se abre para abajo. Y si es positivo, profe, se abre para arriba. Nada más. O sea, el negativo te indica para dónde se abre. No te indica que P sea negativo, jamás. P no es negativo, es positivo. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos acá. Ahí está. Ya. Entonces, ahora la parábola tiene su vértice ¿Ya? Tiene su vértice en el origen de coordenadas. ¿Cómo es eso, profesor? 0, 0. Fue mi nota de letras en el colegio. Hasta ahora me acuerdo. Todo me jalaba. 0, 0. O sea, H 0 y K 0. Y al tener eso, dígame entonces cuál sería la ecuación de la parábola. Reemplázala en la ecuación ahí. ¿Ya? H 0, muy bien, profesor. Si H 0 solamente queda X al cuadrado. Claro. Y eso es igual a 4P como K es 0, no te queda llena nada más. Mira, qué simple, ¿no? Mira la ecuación. Ahí está. Entonces, ¿qué hacen los alumnos cuando resuelven este problema de geometría así tipo de eco? Tratan de que el vértice de la parábola se ubique en el 0, 0 para trabajar con esa ecuación simple. ¿Te das cuenta? Ya, a ver, como no me preguntan, yo mismo me voy a preguntar, profe, si yo tengo así, ¿para dónde se abre? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dónde se abre? ¿Qué dice el chat? A ver, al respecto. Para abajo y para adelante, me dice. Dao, muy bien. Dao, ¿me dices a mí? Ay, 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 no, que se abre para abajo. Es para abajo, pero está más. ¿Está bien? Eso es todo. ¿Ya? Nada más, nada más. ¿Qué tal? ¿Ya? Muy bien. Ya. Listo. Pasamos ahora al siguiente. Ajá. Ahí está. Bien, Camila, no te preocupes. Ya. Mira, mira, fíjate. Ya está. Ahora, la parábola tiene su eje focal. Cuando yo digo eje focal, se refiere, chicas, a esta recta, pues. ¿Sí o no? A esa recta se refiere. Paralelo al eje X. su vértice se encuentra acá. Y su vértice sigue siendo HK. No te vayas a olvidar. ¿Ya? H, K. Eso se encuentra aquí. ¿Estamos? Ya. Listo. Y ahora, ¿Cómo será la ecuación de la parábola si se abre para la derecha o para la izquierda? ¿Ya? Se cambian los papeles. Acá, el que va a ser elevado al cuadrado es la Y. O sea, Y menos K, que va acompañado siempre. Ojo, el Y se asocia con K y el X con H. Tanto en la circunferencia también. Y menos K cuadrado es igual a 4P multiplicado por X menos H. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me están preguntando ¿Qué pasa con el vértice y el foco? Nada, no pasa nada. El vértice es HK. ¿Está bien? La ecuación de la parábola indica que todos los puntos de la parábola cumplen o satisfacen la ecuación que está ahí encerrada de verde. ¿Estamos? Ya. Ahora, obviamente, el foco tiene una posición en el plano cartesiano. Pero eso depende del problema. Depende del ejercicio. ¿Dónde lo ubicas? Y si hay necesidad, ¿no? del 100% de ejercicio de parábola casi no se trabaja con el foco. Solamente se indica el foco, no más. Pero no se trabaja. Pero quizás por ahí hay un problema, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa si el vértice es 0, 0? O sea, el H es 0 y el K es 0. Significa que el vértice está en el origen de coordenadas. ¿Cuál sería la expresión? ¿No sería más fácil? ¿Más simple? Sería entonces Y elevado al cuadrado igual a 4P y solamente multiplicado por S. ¿Está bien? De repente alguien me va a preguntar, ¿no? Profe, y si yo encuentro esto ¿no? Ese lápiz está temblando, no sé por qué. Profe, ¿y eso qué es? Esa es una parábola, pues. ¿Y negativo qué significa? Se abre para la izquierda. Nada más. Y en la fracción y en la fracción un medio no importa. Puede ser un medio, puede ser menos raíz de 3 sobre 2, puede ser menos logaritmo de 8, puede ser cualquiera. La idea es que tenga el Y cuadrado y el X. y eso sí no puede faltar. ¿Está bien? Listo. Ya, eso es todo, amiguitos. Eso es todo. No hay más. Ahora vamos a resolver los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, así como cuando alguien se está casando en la iglesia, ¿no? A ver. A ver, alguien se opone al matrimonio. Ya, sale por ahí alguien, ¿no? Yo me opongo. Ya, muy bien. Así es. Muy bien. Claro, pues. Y obviamente, ¿qué dice con respecto al matrimonio de Sócrates, por ejemplo, decía lo siguiente, ¿no? Y esto va para ustedes, ¿no? Van a ser profesionales, de ahí van a decir, quiero casarme, quiero tener hijos, eso es lo que van a decir ustedes. Entonces, Sócrates dice al respecto, ¿no? Si te vas a casar, no lo pienses. Solo cásate, nada más. ¿Por qué? Porque el que no se casa, más tarde se va a arrepentir por no haberse casado. Y el que se casó, igual se va a arrepentir por haberse casado. Por lo tanto, la conclusión de Sócrates es, si te vas a casar o vas a hacer alguna actividad, solo hazlo, no lo pienses. Piensa en el trayecto, cómo será tu vida después. Bueno, soy un asiduo leyente de Sócrates, pero en este caso tengo solo un libro físico, los demás son en YouTube, ¿no? Y PDF. Bueno, ya, listo muchachos, salimos de acá. Vamos a resolver los problemas. A ver, veamos ese problemita número uno. ¿Ya? Me dicen dedo. Mmm. ¿Tú crees? ¿Ah? Ya. Vamos con el problema. Dice, una circunferencia tiene el centro en el eje X. Hasta ahí nomás tienes que prestar atención. ¿Qué significa en el eje X? O sea, tiene abscisa, pero no tiene ordenada. Ya cuéntanos. ¿Ya? Su ordenada es cero. Ya cuéntanos. Su ordenada es cero. Y ahí ubicado, mira el centro. Ahí está ubicado, ¿ves? En el eje X. Ya. Ahora dice. Pasa por los puntos cero, dos raíz de seis. ¿Qué significa? Que ese punto A, ¿dónde pertenece? Pertenece, pertenece al eje Y. Ahí está el punto A. Pero algunos dirán, ¿Profe puede estar abajo también? No, porque ya te dicen que el A tiene una posición. ¿Cuál es la posición de A? Es cero, cero, dos raíz de seis. O sea, está ubicado en el positivo de las abscisas. Ahí están. Ahí está el punto A. Listo, ¿ves? Ya está. Muy bien. Ahora, y también pasa por el punto cinco, tres. Cinco, tres. ¿Dónde está el cinco, tres? Por ahí está, joven. Colócalo nomás, búscalo nomás. Ahí está. Ajá. Y el centro, ya lo colocamos así, ¿Ah? El centro, ponle X punto coma cero. ¿Por qué? Porque no tiene abscisa, pues está justo en el eje X. Ahí está. Y la línea que trazo a continuación ese radio y este radio. Ambos son radio. R y el otro también es R. Ahí está. Te piden el valor del radio, pero el radio no lo voy a calcular si no tengo el X. ¿Sí o no? Claro, necesito el X. ¿Ya? Muy joven, entonces, vamos a la resolución. Ahí está. Ya. ¿Qué voy a usar? Distancia entre dos puntos, pues. Tengo el centro X cero y tengo el punto A cero dos raíz de seis. Entonces, ¿Esa distancia cómo son? Igualito. Ya. vamos a desarrollar. A ver. La distancia del centro hasta A. ¿Cómo es eso, profesor? R cuadrado. Es igual a la diferencia de abscisas. X menos cero. ¿Ya? Muy bien. Esto lo elevas al cuadrado. Más diferencia de ordenadas. Diferencia de ordenadas. Las ordenadas dos raíz de seis menos cero. Solo queda dos raíz de seis. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Y para el otro caso, hasta el punto cinco tres desde el centro, igual. Aplica R cuadrado. R al cuadrado es igual. Diferencia cinco menos X. Ajá. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Puede ser cinco menos X o X menos cinco. No hay ningún problema. Ahí está. Más tres menos cero al cuadrado es nueve. ¿Qué voy a hacer con eso, profe? Tienes que igualarlo. La primera te sale X cuadrado sumado con dos raíces de seis al cuadrado que es veinticuatro igual a X menos cinco al cuadrado. Desarrollalo. Es X cuadrado menos menos diez X más veinticinco. Y a eso le voy a sumar nueve. ¿Está bien? Ya. Y luego se va el X cuadrado. El diez X lo mandas al otro lado. ¿Y cuánto queda ahí? A ver. Diez. Diez, ¿no? Y de aquí sale X igual a uno. ¿Está bien? Uno. Y aproblar ¿a qué hago? Ya, mira. Mira el gráfico, por favor. Voy a pintar este triángulo rectángulo. Mira el triángulo rectángulo de color yellow. Un poquito de inglés. El cateto vertical vale dos raíces de seis. Ahí está. Como el X vale uno, el otro cateto es uno, pues. Nada más que uno. Ya, tú mismo eres, aplícale pitagorazo acá. ¡Uy, qué fácil! Entonces, aplicando el teorema de pitagoras ¿Cuánto te sale el R? ¿Ah? Ahí está en el chat. Cinco. Muy bien, ahí está lo máximo, ahí está, bien, bien. Cinco. Excelente. Ese es Cristina, ¿no? Cinco metros. Ahí está, esa es la solución del problema. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ya. Así te puede venir el examen de admisión. Vamos con el siguiente problemita, a ver, rápidamente. Número dos. A ver. Ajá. Me dicen que sale vellido. Acá, una chica me dice que sale cachimbo. Ajá. Hombre versus mujeres. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sabes lo que hay que hacer primeramente? Es resolver. A ver. Resolución. Vamos a ver la resolución. muy bien. Inquisición femenina, dice el joven. Y la señorita dice, demuéstralo pues. Allá. No puedo decir eso, ¿no? Compruébalo. A ver, mira, la ecuación X cuadrado más Y cuadrado más 4X menos 6 Y menos 12 igual a 0. Eso obviamente lo tienes que expresar en un binomio. ¿Sí o no? Por ejemplo, tenemos para la X ya, X cuadrado más 4X le voy a sumar 4 y restarle 4. ¿Por qué razón? Porque X cuadrado más 4X más 4 es X más 2 al cuadrado. Ah, ya. Luego tengo el Y cuadrado. Y al cuadrado. Ya, Y cuadrado menos 6Y después le aumento 9 y le quito 9. ¿Por qué razón? porque Y cuadrado menos 6Y más 9 es Y menos 3 al cuadrado. Y de ahí ya le resto 12 y eso lo igualo ¿a cuánto? A 0. ¿Y cuál sería la expresión? Ya, la expresión sería así, mira, X menos 2 elevado al cuadrado más ya Y menos 3 menos 3 al cuadrado ¿Y cuánto vale eso? A ver, menos 4, menos 9, 25, 5 al cuadrado. Efectivamente, joven, 5 al cuadrado. Y entonces identifica ¿Cuál es el centro de la circunferencia? El centro de la circunferencia es tú sabes ya primeramente vamos a identificar acá sería más, ¿cierto? Más ¿Ya? Más, muy bien, muy bien. Entonces, tú sabes que la ecuación ordinaria es X menos H al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Más más Y menos K Y menos K al cuadrado y eso es igual a R cuadrado. Ya, y acá ¿Cuál sería el centro? El centro comparando sería menos 2 y K sería 3 ¿Está bien? Ustedes ya lo comparan ¿Ah? ¿Sí? Ya. Y el radio el radio es igual a 5 Ya está. El radio vale 5 Muy bien. Pero ojo es menos 2 menos 2 3 Tengan cuidado menos 2 3 ¿Ya? Ya. Listo. ¿Qué dice acá? Haya la ecuación de la circunferencia concéntrica a la circunferencia original y esa circunferencia pasa por el origen de coordenada ¿Ya? Ubícate en el centro Joven el centro es menos 2 3 Y miren el plano cartesiano menos 2 3 está aquí Ese es el centro de la circunferencia Pero la otra ecuación que debo calcular perdón la otra circunferencia debe ser concéntrica debe tener el mismo centro pero debe pasar por dónde por el origen de coordenada lo voy a dibujar mira 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 lo estoy dibujando y pasa por el origen de coordenada ahí está justo por el 0 0 está pasando por el 0 0 ah ya y me piden la ecuación de esa circunferencia más pequeña pero el radio es esta distancia que estoy trazando ese es su radio ¿Y cuánto vale? ¿Qué puedes hacer? Lo que puedes hacer acá es hacer un pitavorazo o no ¿Está bien? Dos unidades hacia la izquierda tres unidades hacia arriba a ver al ojo ¿Cuánto vale ese radio? Profe ese radio vale nueve más cuatro trece muy bien acá muy bien Cristina trece raíz de trece ese radio ya está pues entonces digo acá luego luego la ecuación de la circunferencia menor porque es menor es ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Supone que es X menos H cuadrado más Y menos K cuadrado igual a R cuadrado pero el centro es el mismo entonces voy a tener así mira X ya X más 2 elevado al cuadrado más Y menos 3 ¿Ya? elevado al cuadrado pero el radio es raíz de trece elevado al cuadrado se tiene que salir tres y esa es la respuesta ahí está muy bien sale veído excelente quien es veído es el presidente del consejo de ministros muy bien ya está siguiente vamos con la número 3 a ver veamos muy bien Frank dice Peter Castile o sea Pedro Castile muy bien Peter ¿no? Peter ya a ver dice en la figura ustedes tienen una circunferencia en la cual Bt Bt es el diámetro B pertenece a la abscisa Bt y T es el punto de tangencia ahí está mi entonces si Bt es diámetro obviamente este ángulo es recto porque es perpendicular y el punto T dice tiene coordenada 12 9 joven si acá es el origen de coordenadas eso quiere decir que T al tener coordenada 12 9 ¿qué significa eso? estamos en geometría hay que formar un triángulo rectángulo muy bien acá la señorita me dijo por el chat eso es lo que hay que hacer ¿te diste cuenta? ah ya 9 representa la alturita o el cateto vertical y 12 el cateto horizontal ¿no te parece conocido ese triangulito? archi conocido lo conoces así como tu ex ¿no? 53 muy bien cada señorita sabe perfectamente de eso ahí está ahí está exacto es el famoso triángulo de 37 53 ahí está ¿qué más? haya la ecuación de la circunferencia ¿qué necesito para la ecuación la posición del centro y el radio nada más eso es lo que necesito pero la hipotenusa de ese triángulo amarillo es 15 ¿ya? y ustedes ya saben que hay un nuevo triángulo rectángulo ¿cuál es ese triángulo rectángulo? es el OTB 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 es el nuevo triángulo rectángulo ustedes saben perfectamente que el ángulo B es un ángulo que mide 37 ¿sí? ese ángulo es 37 por lo tanto tengo un nuevo triángulo notable ¿sí? es el OBT este que está acá ¿y qué tendría que hacer ahí? lo que tú ya sabes bueno ¿cuánto vale el cateto OBT? 20 el cateto OBT muy bien señorita muy bien vale 20 ¿todo de acuerdo? ¿sí? ¿todo de acuerdo que este cateto es 20 ¿sí? me dicen que sí muy bien y acá la señorita ya me dijo que si sí 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 el diámetro es 20 entonces radio es 10 pues o no ¿sí o no? muy bien ya está dice Castillo también ya 10 ya por fin ¿ahora qué hacemos? bueno yo sigo desarrollando ¿no? 10 es este pedacito yo quiero la posición ¿de quién? la posición del del centro nada más tú ya sabes que hay que colocar una perpendicular acá y sabes que en ese triángulo chiquitito es cateto 6 frente a 37 y cateto adyacente es 8 8 8 8 8 es este cateto ay ay pero ¿cuánto vale OB? OB o triángulo notable como tenemos 15 y 20 25 es 25 muy bien entonces tendría que ser 17 la distancia que está quedando este sería 17 y con eso ya tengo ya la posición del centro la coordenada del centro del centro de la circunferencia ubícate ahí ojo no te vayas a olvidar es el centro que está de rojito ese es el centro ya del centro hay una perpendicular al eje y 6 ya eso proyectalo hacia abajo y es el absciso y la ordenada es la vertical 17 esto es lo mismo que decir HK ¿está bien? ya y el radio radio es 10 con eso ya tengo la ecuación de la circunferencia ¿está bien? ya digo acá luego ¿ya cuál es la ecuación de la circunferencia? x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a r cuadrado entonces acá vamos sería x menos 6 al cuadrado más más y menos k o sea y menos 17 elevado al cuadrado ese es igual al radio al cuadrado ¿está bien? en este caso ¿cuánto es 100? ¿qué es eso? la respuesta muy bien lo que hicieron ahí chévere muy bien Kevin ahí está Cristina también está Frank muy bien Frank Camila ¿está bien? son los chicos que están ahí destrozando pero no más ¿no? lo demás no están ya vamos ahora a que tu nombre termine en o sea eres Cristina ¿y cómo si te pusieron Cristina? ajá a ver una actriz Cristina no conozco Cristina sí francés entonces ¿cómo? si es francés entonces debe leerse como Cristina algo así ¿no? muy bien ¿no? ajá muy bien ya 4 veamos la pregunta 4 a ver ¿qué dice la 4? me dicen que sale Alan déjalo tranquilo Alan ya está en el más allá dice una circunferencia con centro en la recta X más 1 igual a 0 ya ¿cómo se dibuja X más 1 igual a 0? ¿te acuerdas la semana pasada? solamente coloca X igual a menos 1 ¿dónde está menos 1? a ver coloco 1 acá porque estoy a la izquierda no necesito colocar menos 1 ya sé que para la izquierda es negativo ¿dónde está esa recta? profe esa recta está acá ah ahí estás sí ahí estoy menos 1 ya pero te vamos a cambiar de color ya quiero que sea rojito no se puede ahí está esa recta rojita es X igual a menos 1 ¿ya? ahí está esta que está acá ya muy bien ahí se encuentra su centro entonces al ojo dices tú si el centro está en X igual a menos 1 entonces el H se puede conocer pues ¿sí o no? claro muy bien dejémoslo ahí ya el centro se encuentra ahí y es tangente en el punto menos 3 7 a la recta que pasa por el punto A menos 10 0 ah ya voy a hacer que pase una recta la recta debe pasar por menos 10 0 o sea 10 unidades a la izquierda acá por ahí pasa una recta menos 10 0 a ver tracemos a ver ahí está ¿está bien? ya esa recta pasa por el menos 10 0 ¿está bien? ya está ah ya ya listo pero la circunferencia cuyo centro está en esa recta X igual a menos 1 debe ser tangente en el punto menos 3 7 ¿dónde estará? no sé joven hay que ubicarlo ¿ya? y vamos a dibujar mira a ver acá ajá ahí está el centro se ubica por aquí ¿viste? ahí está y es tangente a esa recta que pasa por 10 perdón por menos 10 0 ahí está la recta esa recta que pasa por menos 10 0 le voy a cambiar de color ¿ya? vamos a colocarle un color me gusta el negro ahí está ¿y dónde está el punto T? el punto T se encuentra en el punto de tangencia aquí está T pero ¿qué coordenada tiene T? T es menos 3 7 ahí está ya está hay que hallar la ecuación de la circunferencia muy bien entonces veamos resolución ya vamos a plantear la ecuación de las como recordando pues ya ver que que necesito ¿no? X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado y eso es igual a R cuadrado ya está entonces hay que ubicar el centro y el radio sale como consecuencia ya mira lo que hay que hacer acá ese punto menos 3 7 mira me interesa ese puntito ya ahí está mira mira estoy trazando una perpendicular ahí está ¿y para qué está el punto de tangencia? desde el centro unes al punto de tangencia y por teoría este ángulo es recto ¿te das cuenta? ahora menos 3 significa 3 unidades a la izquierda o si este puntito es 3 este puntito es 1 ¿te diste cuenta? ¿no? 1, 3 ah o sea que si yo le trazo acá una perpendicular ese espacio entre 1 entre 1 y 3 ese pequeño espacio ¿cuánto vale? 2 ¿sí o no? claro ese es 2 ah muy bien ¿y cuánto quedaría en el otro lado? vamos a ver ya mira mira ¿cuánto vale esta distancia? eso también me interesa saber ajá muy bien señorita lo máximo Cristina 7 es esta distancia ¿como? ajá muy bien un triángulo notable me dice claro entre 10 y 3 hay una distancia 7 pero la arriba la coordenada menos 3 7 significa que la ordenada es 7 quiere decir que todo esto que está acá es 7 también y ahí aparece un triángulo notable mira ah ya hay un ángulo de 45 joven ahí vamos a colocar un ángulo de 45 con eso prácticamente ya tiene la solución y distribuimos el ángulo porque es muy importante mire ese triángulo que ustedes ven ahí es notable de 45 entonces el otro triángulo que está en la parte superior también es un pequeño triángulo de 45 entonces si este cateto es 2 el otro cateto es 2 también ya está ahora ya puedo saber el centro resto 7 menos 2 5 ahí está mira este es 5 ah ya pues listo y el radio profesor oye el radio si no el radio acá me han dicho allá por el chat ya muy bien Cristina es 2 raíz de 2 el radio ¿no? 2 raíz de 2 ya prácticamente ya está hecho el problema ya el centro vamos a llamarle C ese es el centro de la circunferencia acá está C cuya coordenada tenemos que saber acá está C centro centro de la circunferencia ¿cuál es el centro? menos 1 menos 1 muy bien señorita menos 1 toma 5 y hacia arriba vertical 5 muy bien lo máximo 5 ese es el centro y tú sabes que el centro es H K o sea H vale menos 1 y K vale 5 y después tienes el radio el radio ya lo calculaste vale 2 raíz de 2 ¿te das cuenta? entonces dice así finalmente la ecuación de la circunferencia a ver X menos H es menos 1 entonces sería más 1 al cuadrado más Y menos K K vale 5 entonces Y menos 5 al cuadrado y eso es igual al radio al cuadrado en este caso 8 ¿Qué es eso profe? la respuesta joder ya muy bien acá la respuesta sale a ver a Alan justo lo que me dijo acá me dice sale Alan y él es finge su muerte ¿no? pero tienes que demostrar demuéstrenlo pues si no demuestras ¿cómo saber? ¿ya? muy bien ahí está listo pasemos ahora a la pregunta número 5 ahí 5 ¿Qué te parece mejor pasamos a parábola ya? no hemos hecho parábola todavía ¿de acuerdo? pasemos a parábola acá está la parábola ya vamos con la parábola dice en la figura él es directriz de la parábola A es 0 menos 2 B menos 3 0 y Q es pertenece a la parábola menos 2 6 hay a la distancia en metros del punto Q al foco de la parábola ya para empezar este es el gráfico que voy a determinar joven este recuerda que el foco se encuentra en el eje focal ya acá está el eje focal y el foco seguramente debe estar por acá su nombre lo dice foco ahí está foco ya te piden la distancia de Q al foco esa distancia según la definición de parábola es la misma que la distancia del punto Q hacia la directriz y la directriz es la recta L ya entonces eso también es D por definición de parábola ya ahora aquí hay que recordar una formulita si tengo una recta cuya ecuación es AX más BY más C igual a 0 y tengo un punto acá ya tengo un punto y quiero calcular la distancia de ese punto a la recta ¿no te acuerdas una formulita que la semana pasada se los proporcioné pero ese puntito ¿qué coordenada tiene profesor? X 0 y es 0 y te vas a recordar la fórmula de la distancia la distancia es una fracción que en la parte inferior va a una raíz de A cuadrado más B cuadrado y en la parte superior va un valor absoluto de ¿quién profe? se reemplaza nada más abajo la recta AX ya colocas A pero en vez de X le pones X 0 lo multiplicas más luego viene B en vez de Y le pones Y 0 más sigue C y listo esa es la fórmula de la distancia de un punto a una recta pero ya tengo el punto Q el punto Q tiene coordenada menos 2 6 pero no tengo la ecuación de la recta pero tiene los puntos la coordenada de A es 0 menos 2 y la coordenada de B es menos 3 0 ¿Qué se necesita para hallar la ecuación? para hallar la ecuación solo tienes que calcular la pendiente y un punto de paso a ver ecuación de la recta ¿Se acuerda? la forma punto pendiente es pendiente multiplicado por X menos X 0 eso es igual a Y menos Y 0 pero el X 0 Y 0 puede ser cualquier punto el de B o el de A pero el problema es la pendiente ¿Ya? la pendiente ¿Ya? Entonces ¿Cómo calculas la pendiente? Profe también hay una fórmula para la pendiente claro hay una formulita ¿Cómo se hace? Arriba hay diferencia de abscisas entre diferencia de ordenada ¿Te acuerdas? ¿Ya? Vamos a suponer el punto B el punto B ubícate en su en su ordenada es 0 ¿Ya? 0 ahora restale la ordenada de A pero como es negativo pones menos 2 ¿Profe? y abajo la diferencia de abscisas menos 3 menos menos la abscisa de A es 0 muy bien ¿Cuánto sale eso? eso sale menos 2 tercios ¿No? ¿Cierto? 2 sí menos 2 tercios menos 2 tercios entonces ya tengo la pendiente de M y tengo cualquier punto puede ser el de A entonces voy a suponer que ese punto A sea X0 Y0 ¿Dónde está? aquí en A ya entonces ahora pues necesito la ecuación de esa recta la recta L ya entonces voy a poner pendiente ya tengo pendiente menos 2 tercios ¿Ya? ahí está menos 2 tercios sigue sigue ¿Qué más? X menos X0 X0 es 0 entonces X no más X no más igual a Y menos Y0 y el Y0 es menos 2 entonces sería menos 2 menos 2 más 2 ya ordenando esto a ver cuánto te sale la ecuación de la recta 2X más 3Y ustedes me corrigen ya si estoy mal más 6 eso es igual a 0 ¿Está bien? Ya esa es la ecuación de la recta L ya pues entonces ya tengo eso ¿No es cierto? ya puedo tener la distancia de Q hacia la recta L el Q es conocido como menos 2 6 yo quiero calcular esta distancia a esa la voy a llamar D ¿Y cuál es la ecuación de esta recta? la recta la recta y ahí la ecuación está ahí 2X más 3Y más 6 igual a 0 esa es la ecuación de la recta entonces aplícale la formulita distancia será ¿Ya? abajo es lo primero que debes hacer raíz de quién de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y arriba valor absoluto ¿Ya? ¿Qué voy a tener adentro? a ver 2 multiplicado por X es menos 2 más 3 por Y el Y vale 6 más 6 nuevamente ya listo ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién lo hizo? menos 4 a ver 20 sí sale 20 sobre raíz de 13 pero racionalizando 20 raíz de 13 sobre 3 muy bien ahí está la respuesta bastante 2 6 assembA 8 1 2 1 1 5 6 7 Muy bien, se ve cachimbo Muy bien, está chévere Ya Veamos otro problema Vamos a hacer problema de eco, ya De ahí resolvemos otro más A ver, ¿dónde está el de eco? Ahí hay uno de eco, mira Ahí está Ya, dice lo siguiente Se construye un faro parabólico Este es el faro parabólico De 35 centímetros de profundidad ¿Ya? Como muestra la figura Tienes el valor de AB Ahí está ¿De acuerdo? Ahí está AB Que vale 66 Y la profundidad se mide Pues del punto medio Hacia abajo, ¿no? Es la mayor distancia Que pueda haber De la profundidad Entonces esta profundidad Mide 35 Ahí está Y sacando la mitad 66 Cada partecita Mide 33 Y la otra También mide 33 Dice Haye la longitud Del lado recto El lado recto Es 4P ¿Te acuerdas o no? Ya Pero ¿Cómo hallarlo, profesor? Tienes que ubicar Tu sistema Cartesiano O sea, tu plano cartesiano ¿Recuerdas Dónde debes colocar Dónde debes colocar El vértice? ¿Te conviene dónde? En el origen de qué De Coordenada Entonces El eje de las abscisas Lo estoy trazando En estos momentos Contiene a la profundidad Y como este es el vértice ¿Qué estoy trazando? El eje de las ordenadas Entonces El vértice Es 0, 0 Entonces ya Saben Cómo es la ecuación Cómo es la ecuación De la parábola Con el eje focal Paralelo al eje Y Y se abre para arriba ¿Te acuerdas? A ver Ecuación De la parábola Ya La ecuación De la parábola Es así X Al cuadrado Ojo El origen De coordenadas 0, 0 X al cuadrado Es igual a 4 P Y ¿Todos de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien Ahora Trabajemos con la coordenada B ¿Cuál es la coordenada B? Abscisa 33 Ordenada 35 Ese punto B Pertenece a la parábola Entonces debe satisfacer La ecuación La ecuación La ecuación de la parábola ¿Qué quiere decir? Que haz que cumpla El 33 Ponle En X Sería 33 Al cuadrado De acuerdo Eso es igual a 4P Multiplicado Por Y En este caso Y es 35 A ver ¿Cuánto sale 4P? Aquí me dice A ver Joven ¿Cuánto sale 4P? Ya, muy bien 31 punto Claro 11, 4, 2 Pero se aproxima 31.2 ¿Cierto? Ya, entonces Redondeando Se sale 31.2 Esa es la respuesta Porque 4P Es el lado recto No olvidarse Que la longitud Del lado recto Es 4P Ahí está Muy bien Bien Vamos ahora A otro problemita De eco Ahí está Mira Ahí está El puente Que no se cayó Se desplomó Dice Un puente Construido Sobre una estructura Con formas Parabólicas Congruentes Como muestra La figura Para ello Fue necesario Precisar Las ecuaciones De las tres parábolas Ya, veamos Analicemos Analicemos acá Esto lo voy a colocar El eje Y Ya, ahí está Ya El punto El punto P Tiene Como Este Vértice Cinco Cero ¿Qué significa Profe? Que esta distancia Del origen De coordenadas Vale Cinco Pero según El texto Ya Dice que son Congruentes ¿De acuerdo? Y se supone Que están Distanciados Igual Entonces esta parte Que está acá Por simetría También tendría Que ser Cinco Ahí está ¿Y cuál sería El vértice De la tercera Parábola? Sería Diez Cero ¿Sí o no? Este vértice De acá Este punto Es Diez Cero ¿De acuerdo? Ahora La ecuación De la parábola Izquierda La izquierda Que tú ves Acá Donde está El origen De coordenadas Su ecuación Es X Cuadrado Igual Menos Cuatro Y Y tiene sentido El negativo Porque se abren Para abajo ¿Sí o no? Listo Y entonces tú irás A profe ¿Y ahora qué? ¿Para qué me dan ello? Te dan Para que justamente Compares con la ecuación Habitual Que es X cuadrado Igual A cuatro PY Y entonces Aquí descubres Que el parámetro ¿Cuánto vale? El parámetro Vale uno No te fijes En el signo ¿Por qué? Porque simplemente El signo Te indica Que Se abre Para abajo El parámetro Es una distancia Y debe ser Positiva ¿Estamos? Listo Ya Ahora Eh Hay la ecuación De la parábola De la derecha Wow Acá pasó Un carro De Un auto De carrera Acá pasó Ya listo Miren jóvenes Fíjate La ecuación De la parábola De la derecha La que tiene Vértice Die cero Ya Eh Su parámetro Vale La misma P igual a uno Ahora ¿Por qué vale Uno? Te voy a explicar Mira Eh Estas parábolas Van a tener La misma Directriz Así como lo oyes Voy a trazar A ver Una directriz ¿Ya? Por acá arriba Mira, mira Voy a poner Un Un colorcito Sugerente A ver Azulito Mira Esa es una Directriz Directriz Entonces Por teoría La distancia Del vértice Hacia esa Directriz Vale P Mira acá Mira la primera Parábola La primera Parábola Fíjate Es esta Distancia Entonces El eje X Es paralela A la directriz Y su distancia De los vértices Hacia la directriz Es la misma O sea Esta Perpendícula Que estoy trazando Se supone Que es P Y es la misma Para todas De ahí Se entiende Que el parámetro Es uno Lo que he calculado Acá en el primero Y acá en el problema Me están pidiendo Piden La ecuación De la parábola De la Vamos a poner De la parábola De la derecha ¿No? Así dice ¿No? De la derecha De la derecha O sea De Keiko Fujimori ¿No? Ya A ver ¿Cuál sería la ecuación? La ecuación Ojo No vas a colocar X cuadrado 4pi No Sino la La general Sería así E x E x Menos h Elevado Al cuadrado Y eso es igual A 4p Multiplicado Por y Menos k Pero tú sabes Que el vértice Es 10 0 Significa Que h Es 10 Y k Y k Es 0 Por lo tanto Tendrías así ¿No? Ya x Menos 10 Al cuadrado Es igual A 4p Pero p Vale 1 Entonces sería 4 Pero todo p Apunta para abajo O sea Se abre para abajo Ponle negativo Y luego ¿Qué viene? Y menos k Pero como k Es 0 Le pones 10 ¿Qué es eso? La respuesta Esa es la respuesta ¿Alguna pregunta? Chicas ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Dime 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 Ya Ya Me dice ¿Por qué Puso P igual A A 1 Ya Para empezar Yo calculé P1 Acá En la primera Parábola Donde el vértice Es el 0 0 ¿Estamos? Ya Por eso Que vale 1 Comparando Ahora De repente De repente Estás en duda Hay un signo Negativo El signo Negativo Solo es Para indicar Que se abre Para abajo Porque P P es una distancia ¿Y las distancias ¿Cómo son? ¿Cómo son las distancias? ¿Ah? Cuando van a una fiesta ¿Cómo son ustedes? Positivos 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 para el COVID Muy bien Ahí está Listo Vamos a un problema más ¿Quieren de parábola O de circunferencia? Ahí está Deco Mira Un deco De circunferencia ¿Ya? Ahí está Un deco De circunferencia Estos hombres ¿Sabes? Son de la CEPRA ¿No? Ya Vamos a eliminar Este gráfico Porque no se va a entender Ahí Ya Mejor dibujemos Aparte ¿No? A ver ¿No? Y ahí está Ya Dice Una llanta de bicicleta Tangente a la pared Y al piso Está sobre una rampa Inclinada Treinta grados O sea Treinta grados Se refiere a la inclinación Es un plano inclinado ¿No? Así como hacen ustedes En física Igualito Con El maestro Núñez La máxima expresión A ver Una llanta de bicicleta Tangente a la pared Y al piso Está sobre una rampa Inclinada Treinta grados Respecto a la horizontal Para evitar su rodamiento Es sujetada Por dos cuerdas Representadas Por AC Y BC Ojo C es el centro De la circunferencia Más o menos Levanto la mano Más o menos Levanto Lo que ahí está Ese viene a ser El triángulo equilátero Que dice ahí O no Si dice Triángulo equilátero El A Está ubicado acá El centro Se ubica en C Y el B Se ubica acá Ya está Triángulo equilátero Cuya área Es cuatro Raíz de tres Ya pues Te acuerdas O no te acuerdas La fórmula Del área De un equilátero Área Del ABC Es Recordando A ver Recordando Lado al cuadrado Si L Al cuadrado Por la raíz De tres Sobre cuatro Dice que esto Vale cuatro Raíz de tres Listo Chicas ¿Cuánto vale L? A ver Wow Muy bien Ahí está Muy bien Frank y Christine Cuatro Ya está Y PP PP Mide el triple De AT Ya entonces Colocamos acá T Ya Aquí está T Y El otro El otro puntito Es P Ahí está Ya Ahí a la ecuación De la circunferencia Joven La ecuación De la circunferencia Necesitas ubicar La posición Del centro Y el radio Nada más Y creo Creo Si no me equivoco No está difícil Sale rápido A ver Vamos a Trabajar Con el equilátero De sesenta 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 Arriba También Sesenta Como el lado Vale cuatro Y hemos calculado Cuatro Al toque Trazamos El radio Perpendicular Y Tú sabes Ya pues Que vale dos Este pedacito Vale dos Ya El otro También vale dos Y la alturita De ese equilátero Es dos Raí de tres Ahí está Ya Ya muy bien Ahora Tracemos CT Y podemos Afirmar Que AT Vale dos ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí A Dos ¿Está bien? Dos Dos Ahora Dice que TP Es el triple De AT El triple De dos Sería seis Entonces Todo termina En un triángulo Rectángulo Notable ¿Cuánto vale El cateto Opuesto A treinta? A ver Dos Ocho Cuatro Muy bien Cuatro Ya pues Vamos chicas ¿Cuál es la coordenada Del centro? Está fácil Ahí está Dos raí de tres Viene a ser La abscisa Y La ordenada Vertical Cuatro Más dos Seis Ya Ya tengo El centro Por eso Pero tú bien Sabes Que el centro Se representa Por HK Ahí está Ya tengo H Tengo K Y el radio Vale dos Ralles tres Ya tengo todo Por lo tanto Ya La ecuación De la circunferencia Es X Menos H Al cuadrado X Menos Dos Raíz De tres ¿Cierto? Elevado Al cuadrado Más Y Menos K O sea Y Menos 6 Elevado Al cuadrado Y eso es igual Al radio Al cuadrado Como el radio Vale dos Raí de tres Lo puedes ver ahí Al cuadrado ¿Cuánto sería? Dos ¿Qué es eso? La respuesta Muy bien Sale Cachimbo Muy pronto Jóvenes Cachimbo Ya pues Cuando ingreses Ya pues Manda una invitación Para cortarte el pelo Tomamos foto Lo publico en mi Facebook Estos son mis alumnos Que ingresaron Muy bien Me van a felicitar Tengo Ocho mil seguidores En el Facebook Así que te vas a hacer conocido Muy bien Falta poco Falta poco Ya Listo Y ahí lo dejamos Un problema más A ver Esta Ya vamos con la pregunta Va a querer entrar El profe de psicología Guido Ya Vamos a ver si tengo tiempo En la figura V Es el vértice Ya Ya toca filosofía Ya entonces Me retiro Entonces pues No va a quedar tiempo Ya Ya vamos a resolverlo Su mamia Como me dicen Wow Me quieren crucificar No cabe duda Que ustedes son Zamarquinos Los zamarquinos son Protestan Queman el local Toman de rehén Al rector Bloquean la pista Huelga indefinida Muy bien Decía Si son zamarquinos Falta poco Con lo más joven No te preocupes En la figura V es el vértice De la parábola Y Ahí está el eje focal Paralelo al eje Y Ya ¿Qué significa? Acá hay algo interesante ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y igual a dos X Significa que la pendiente Joven ¿Te acuerdas la pendiente? La pendiente es Y entre X Claro ¿Y cuánto es Y entre X? Es dos Entonces la pendiente de la recta Es dos Ya Entonces Al toque no más La pendiente que era ¿Te acuerdas o no te acuerdas? La pendiente Era la tangente del ángulo Tangente De popular teta Ya Entonces teta está por ahí Me interesa la tangente Dice que vale dos Entonces Te sugiero que coloques Dos K aquí Y acá K La tangente del ángulo De inclinación Pero dice además Que OV Es igual a VA ¿Sí o no? Base media Vamos Base media Base media 4K Es la base Y el otro segmentito Vale K ¿Está bien? Ya Ahora El área El área De esa región Dice que vale 27 27 Unidades Cuadradas Con eso Te permite calcular El área De esa región Trapecial ¿Ya? Mira 27 Es igual ¿Te acuerdas El área De la región Trapecial? Suma de bases Entre dos 2K 2K Más 4K 6K Muy bien Entre dos Esa es La mediana ¿Sí o no? Multiplicado Por la alturita Que vale K ¿Sí me entiende? ¿No? ¿Todo bien? Ajá Ya muy bien ¿Y cuánto sale K? Hay una chica Que me dice Que sale 9 9 9 Ah Acá vale 3 Muy bien Acá vale 3 Ya listo Y te dicen Haya la ecuación De la parábola Ya Pregunta Vamos jóvenes El vértice Por favor El vértice V Es HK ¿Ya? HK Dígame El vértice V ¿Cuánto vale H? Vamos jóvenes Ubícate K vale 3 ¿Cuál es el vértice? ¿Cuál es el vértice? 3 Y altura 2K 6 ¿Está bien? Ya tienes el vértice Ya tienes el vértice Muy bien Ya Entonces el vértice Es 3, 6 ¿Qué falta? Falta el parámetro Si calculas el parámetro Ya tienes la solución Del problema ¿Y cuánto vale el parámetro? No lo sé Habrá que calcular A ver Este Mira lo que voy a hacer Voy a plantear La fórmula La ecuación De la parábola Paralela El eje focal Paralela Al eje Y Ya ustedes saben Cómo es la cosa X X Menos H Al cuadrado Pero profe H es 3 Ya Al cuadrado Ya S es igual a 4P Multiplicado por Y menos K Y K vale 6 Ya está Este sería la ecuación De la parábola Pero falta el P Ah Entonces en ese momento Se te prende el foquito Y dices A ver Por favor Ayúdame Coordenada de A ¿Cuánto vale la coordenada de A? Vamos chicas 2K horizontal 4K vertical ¿Sí o no? La coordenada de A Es 6 Horizontal y vertical 12 Si no estás de acuerdo Dime nomás Tu opinión importa A ver Muy bien 6 12 Entonces Ese puntito A Pertenece a la parábola Debe satisfacer Esta ecuación De la parábola ¿Ya? Reemplazo ¿Qué va a reemplazar? Ese puntito 6 12 En la ecuación Ah ya Así se hace Así se hace A ver Ya no le pongas X Le vas a poner ¿Cuánto? El punto A 6 6 Menos 3 Elevado al cuadrado Ese es igual a 4P Por Y Menos 4 No le pongas Y Ponle 12 12 Menos 6 Listo Apúrense Jóvenes Ya viene Guido ¿Cuánto vale P? Rápido Está tocando la puerta Guido Apúrate Me indican que es 1,5 O no 4P Yo quiero 4P 4P Vale 1,5 Muy bien Muchas gracias A la gente que está participando Entonces La ecuación de la parábola será X Menos H Al cuadrado Ya no Es X Menos 3 Al cuadrado Igual A 4P 4P Vale 1,5 Multiplicado Por Y Menos 6 Esa es la respuesta O no Y hay o no hay Hay o no hay Si hay Muy bien Ya está Acá me dice que Guido está entrando por la ventana No, no lo voy a dejar Vamos a bloquearlo Ya jóvenes Ya justo a las 2 terminé 2 y 1 2 y 1 Ya Muy agradecido por su paciencia Cachimbo Le falta poco nada más No se desesperen Ya Acá me dice que sale Dina Boluarte Muy bien Ya Gracias, gracias Muy agradecido Gracias